Buenas tardes, muchas gracias a todos los que habéis querido venir hoy del sector pesquero, del mundo de la política local, del empresariado y todos los demás. Soy José Ortega, soy secretario de la Comisión Interfederativa Conferencia de la Comunidad Valenciana y abogado y me estoy encargando de hacer todo lo posible para luchar contra el proyecto de construcciones sísmicas y instalación de una industria petrolífera del Golfo de Valencia. Está muy bien que esto no sea solamente un acto del sector pesquero porque, aunque empezó siendo una lucha en solitario en las cofradías, afortunadamente en el camino nos hemos encontrado con amigos y nos hemos encontrado con una transformación de la lucha y con una transformación para mejor de la lucha. Porque esto realmente es algo que afecta a toda la sociedad y como son muy poderosas las fuerzas que están impulsando el proyecto de estación petrolífera del Golfo de Valencia, yo creo que solamente hay una manera de luchar contra esa fuerza que es con mucha inteligencia, pero también con mucha unidad. Entonces estamos haciendo estos actos en los puertos de la Comunidad Valenciana. Este es el noveno acto y último de la serie de visitas que hemos estado haciendo, que he estado haciendo a las cofradías, especialmente para pedir al sector pesquero, pero también para pedir a los demás, ya que estáis, que vengáis a la manifestación del día 22 de febrero en la ciudad de Castellón a las 12 de la mañana, porque en esa manifestación que ha convocado la intensidad creativa, digamos que nos estamos jugando muchísimo. Es decir, nosotros con esta manifestación queremos organizar una movilización social contra esas fuerzas tan poderosas. No podemos demostrarle ninguna fuerza a estos poderes tan fuertes, tan espléndidos, si vamos 200 a la manifestación. Se tiene que ver que ahí hay mucha gente. Entonces, la primera misión de estas visitas es explicar en qué consiste la protección sísmica para que la gente se dé cuenta que es un tema muy grave y que venga a la manifestación. Pero también, ya que estáis aquí los representantes del empresariado y de la política local, pues los ayuntamientos creo que podrían y deberían hacer algo más que estar de acuerdo o algo más que solidarizarse con el sector pesquero y podrían y deberían, creo yo, hacer también una convocatoria ciudadana para que la gente se suba a los autobuses y vaya a Castellón. Una de las cosas interesantes y bonitas que está pasando es que se ha despertado un movimiento de simpatía y entonces, de la misma forma que empezó esto, como he dicho en Solitario, en la Comunidad Valenciana, pues nuestros compañeros y amigos afectados de las Islas Baleares, especialmente de Ibiza, han convocado también manifestaciones para el mismo día 22 de febrero, lo cual va a engrandecer el gesto. No contento con eso, pues esto se va a hacer también, según me han dicho, en Canarias. Se va a hacer en Fuerteventura, donde también hay un problema parecido y esto sigue engrandeciendo el gesto. Voy a explicar lo más brevemente que pueda por qué motivo esto es un problema y por qué motivo nos tenemos que movilizar. Esto es un expediente de investigación de hidrocarburos que comenzó en el 2010 o se resolvió inicialmente en el 2010 con dos reales de decreto del 13 de diciembre del 2010, por los cuales el gobierno que había en ese momento autorizaba a dos empresas a una cosa que se llama investigación investigación de hidrocarburos. Esa investigación de hidrocarburos es una especie de título genérico que no resuelve realmente el tema final, que es la reparación, sino que lo que establece es un marco legal dentro del cual se tienen que pedir y se tienen que obtener otros permisos. Entonces la estructura de este expediente múltiple, digamos, es que primero se dan esas autorizaciones como ya se dieron, a continuación se tiene que autorizar el acto concreto de prospección, de investigación, para ver dónde tienen que pinchar. No es para ver si hay petróleo o no, ya saben que hay petróleo, es para saber dónde tienen que pinchar para coger ese petróleo. Eso necesita otra autorización y necesita un expediente previo de declaración de impacto ambiental y es con lo que estamos ahora. Después se tendrá que hacer lo mismo con una perforación experimental y después se tendrá que autorizar la industria y eso va a ser posiblemente cinco años, como mínimo, después del último trámite administrativo. Ahora mismo nos encontramos con una fase del expediente, que es por lo que el sector pesquero ha empezado a levantarse, que es la prospección sísmica, para ver dónde tienen que pinchar. Y eso funciona de la siguiente manera. Eso es un barco que van a llevar con una especie de cañón que emite un sonido pulsante por la copa de 259 decibelios, con muy baja frecuencia, que rebota en el fondo marino como si fuera una ecosota estupendísima y ese rebote lo recoge en unos micrófonos que ese barco va revolcando. La finalidad que tiene al hacer eso es conseguir un modelado en 3D con mucha resolución del fondo marino, como he dicho, para ver por dónde tienen que pinchar. Eso lo van a hacer en 3 cuadrículas que están en el medio del Golfo de Valencia, yendo hacia el canal, en el talud continental. Son 3 cuadrículas que tiene cada una 78.000, cerca de 80.000 hectáreas. Y hay un evidente solapamiento con la actividad pesquera. Ellos han utilizado en su estudio de impacto ambiental los datos del AIS, para los que no sean de la mar, pues el AIS es un dispositivo electrónico que indica en dónde se encuentra en cada momento un barco de pesca, y con los datos, los puntos verdes que han puesto en su gráfico, establecen el solapamiento que hay entre la actividad de la flota de cerco y de arrastre y estas cuadrículas. La zona más afectada es DENIA, por lo que muestran ellos. De todos modos, no son datos fiables. Ellos han hecho un estudio un impacto ambiental muy superficial, y no son datos fiables. En primer lugar, porque el dispositivo AIS muchas veces no se pincha porque el pescador no quiere que sepa dónde está. En segundo lugar, porque no han tenido en cuenta la afección de la flota de artes menores. Ellos dicen que los artes menores... Hablan un poco de oído, ¿eh? Que los artes menores se quedan cerca de la costa porque son barcos pequeños que no van a esa zona. Y claro, como no usan el AIS, pues no saben nada más que lo que les han dicho. Y lo que no les han dicho, o ellos no han investigado, es que los barcos de artes menores... Hay barcos que no son tan pequeños y que también van a pescar al canal, a coger meluza, a coger lenguada. Y esto ellos no lo saben, no lo han estudiado y no han visto los impactos, o sea, el solapamiento y el conflicto que se puede establecer. De todos modos, la cuestión importante es la siguiente. Este sonido pulsante, que es un sonido que sube a 253 decibelios cada 10 segundos, baja y sube, baja y sube... ¿Qué hago? ¿Cómo va, Ángel? ¡Hola! ¡Oh, por Dios, qué diferencia! Usted perdone. Este sonido lo van a estar emitiendo día y noche, 24 horas al día durante 4 meses, a partir del mes de octubre. Y, por ser esquemático, y decirlo con claridad, esa vibración rompe la vejiga natatoria de los peces y los mata. Y entonces tenemos peces muertos. Ellos, por ejemplo, están diciendo que ese efecto y esa intensidad de decibelios es la que se recoge a un metro de la fuente. Pero nosotros tenemos en el equipo a un biólogo marino de la Universidad Politécnica de Valencia que se llama Miguel Rodilla y que está perfectamente enterado de la cuestión y que nos dice que en el lecho marino ese poco emisor de sonido, que son esos 259 decibelios, que es como sale del origen, que cuando llega al fondo marino siguen siendo exactamente igual los 259 decibelios, es decir, no se disipan. Con lo cual, lo que pille por el medio lo va a machacar y lo va a destruir. Hay otro tipo de efectos que posiblemente sean más problemáticos para el sector pesquero y son lo que se llaman los efectos subletales. Quiere decir que, si os acordáis del DDT que decía no la mata pero la sea tonta, pues una cosa parecida porque cuando no va a haber mortandad masiva de peces lo que nos vamos a encontrar va a ser con un problema de que va a haber lesiones de todo tipo. Lesiones en los órganos auditivos, va a haber reacciones de huida o estrés porque, como es lógico, los peces, pues si no están a gusto con ese ruido como haríamos nosotros, nos vamos, nos marchamos a otro sitio. En el mar no hay cercado ni hay puerta, con lo cual puede ser que vuelvan o puede ser que no vuelvan. Se pueden producir daños en las huevas de los peces, se pueden producir daños en las larvas de los peces. Bueno, si nos repasamos el estudio de impacto ambiental que ha presentado la empresa y lo leemos con atención y vemos todas las referencias científicas que aportan y los resultados de los informes, la conclusión es muy para preocuparse pero es por la incertidumbre que se desprende de esos estudios porque, digamos que ahí no hay ninguna muestra de certeza en cuanto a qué es lo que va a suceder. Yo después de haber estado estudiando al derecho y al revés ese documento, saco la conclusión de que ni ellos mismos saben lo que va a pasar, ni ellos mismos saben cuáles van a ser las consecuencias. Una anécdota que no deja de tener interés y que ilustra sobre la superficialidad de este estudio es que se han dado cuenta por ahí de que en la bibliografía científica que se cita, que remite a una serie de páginas web, pues muchas de esas páginas web o no existen o los vínculos están rotos o están caducados o simplemente ya no los hay. Con lo cual la certeza científica de los resultados de esos estudios queda más que ante la de juicio. Nosotros hemos hecho unas alegaciones contra el estudio de impacto ambiental y ahí hemos dicho varias cosas sobre lo que nos parecía. Una de las cuestiones importantes que hemos contado es la siguiente. Estos vienen y sacan mucho pecho y dicen hemos trabajado en Noruega, hemos trabajado en Reino Unido, hemos trabajado en Groenlandia, hemos tenido mucha experiencia, hemos hecho muchas cosas, pero después de contar todo lo que han hecho, en vez de traer a su estudio la experiencia concreta de lo que ha sucedido en esos mares y en esas pesquerías, pues no lo hacen. Entonces lo que aportan es referencia de estudios más o menos fiables. Algunos de ellos dicen que hay especies como si dijéramos que son sordas porque no son sensibles a ese rango auditivo y explican el tema como quieren. Entonces, yo una de las cosas que decía es que esto se parece a una situación en la que en vez de hacer un estudio de impacto ambiental, podríamos estar haciendo un estudio del impacto sobre el pavimento de un señor que se tira de un quinto piso. Si queremos estudiar las consecuencias de que una persona se tira de un quinto piso, podemos hacerlo de dos formas. Una forma es acudir a la experiencia y a la estadística. Todo el mundo sabe que te tiras de un quinto piso, te haces una tortilla y te matas. Y otra forma es acudir a una serie de formulaciones científicas y de hipótesis científicas, coger la velocidad de caída de los cuerpos, introducir una variante con la velocidad del aire, la densidad del aire, qué es lo que había comido el señor, si era más gordo, si tenía osteoporosis o no. Y con esto podemos llegar a una conclusión, que es la conclusión que quiere el que financia el estudio y el que hace el estudio. Bueno, pues esto es lo que han hecho en su estudio de impacto ambiental. Es muy contradictorio que nos vengan diciendo que han hecho de todo y que tienen mucha experiencia y que no nos cuenten cuál es el resultado de esa experiencia. Hemos tenido tres reuniones con estos señores. Y en la primera reunión nos pusieron un powerpoint que era una misa, que era un aburrimiento, que era un vídeo, un powerpoint corporativo de su empresa y nos decían, venimos aquí de hacer el tema en Noruega y no ha pasado nada. Entonces le preguntábamos, ¿por qué no os explicais un poco mejor qué ha pasado en Noruega? En el sentido de decir, se han resentido las pesquerías, se han resentido las capturas, ha habido que amarrar frotas de pesca, ha habido fracaso empresarial, se han tenido que hundir las empresas porque no eran rentables, ¿cómo ha sido? Y no lo sabían. Esto no lo sabían. Entonces nosotros fuimos directamente a hablar con los de Noruega, pusimos correo electrónico a las asociaciones de pesquería de Noruega y les preguntamos qué es lo que había sucedido y nos contestaron y nos dijeron que efectivamente, pues claro, había habido problemas. Había habido, por ejemplo, con la caballa, la caballa había desaparecido, se había marchado y no se habían vuelto a tener noticias de la caballa. Y una cosa que nos decían que tiene mucho sentido es la siguiente. Ustedes tienen que cuidar su asunto de la pesca porque la actividad pesquera es para siempre. Pero la industria del petróleo, si ustedes están pensando en transferir mano de obra a las plataformas petrolíferas, pues que sepan que dura 30 años o 40 o 50 y se termina. Y esto es algo que efectivamente hay que tenerlo muy en cuenta. Otra cuestión de mucho, mucho interés que también le preguntábamos y que no contestaron, es a qué distancia del foco emisor se disipa ese sonido tan terrible y deja de ser audible y deja de ser molesto. Nunca conseguimos que contestaran a esta cuestión en ninguna reunión. Nunca es nunca. Pero tenemos la suerte de que aparte de tener al profesor Miguel Rodilla, ahora tenemos con nosotros, paradójicamente para muchos, al Instituto Español de Oceanografía, que tanto ha hecho sufrir al sector pesquero con sus restricciones y que ha hecho un informe muy crítico. Y una de las cosas que dice en ese informe es que ese sonido sigue siendo audible a 18 millas náuticas, que son 36 kilómetros aproximadamente, 1852 metros, una milla náutica. Esto es algo que desacredita bastante lo que ellos pretenden que es el impacto de su actividad y que inutiliza en bastante medida el hecho de que nos pongan una cuadrícula y que nos digan que no van a trabajar fuera de la cuadrícula, porque me da igual que no trabajen si el sonido sigue siendo audible en otras zonas que ellos dicen que son caladeros de pesca, que no los van a tocar. Y esto, por ejemplo, efectos prácticos, aunque no afecta aquí, pero es un tema interesante. En Columbretes, la reserva marina de Columbretes se quedaba a 11,1 kilómetros del borde norte de las cuadrículas. Ahora, a vista de los problemas que están teniendo, pues han limitado el límite norte de la cuadrícula y queda a 20 kilómetros. Pero, si el Instituto Español de Oceanografía está en lo cierto, como son 36 kilómetros del efecto de la onda, va a entrar en la reserva marina de Columbretes. Y aquí todos estos están tranquilos y tan felices y tan contentos. Más cosas que dice el IEO, que conviene clase PAMOS, pues que algunos de los estudios científicos que sustentan la idea de que la protección sísmica no tiene consecuencias negativas, son estudios que están pagados por la industria petrolera. Habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego cita al IEO un experimento que se hizo en el mar de Barents, que es lo siguiente. Estaban midiendo, estaban evaluando las capturas, siete días antes de los disparos, cinco días durante los disparos y cinco días después de los disparos. y se registraron decrementos muy importantes de capturas. Creo recordar que era el 78% de las capturas de arrastre que se perdieron. Y dice el IEO que, y esto es importante, lo mismo que los noruegos decían, no hemos vuelto a saber nada a la caballa, decían que cinco días después de haber terminado los disparos no se habían recuperado las pesquerías. O sea que esto, pues a tenerlo en cuenta. Ahora bien, esto que puede parecer el apocalipsis de San Juan, esto es un aperitivo, ¿eh? Esto no es el problema realmente. El problema es la instalación de la industria. Y esto que voy a decir aquí no es porque yo lo conozca, ni sea un especialista, ni lo haya estudiado, sino porque se lo he oído al que realmente entiende que es Miguel Rodilla. ¿Qué va a pasar cuando se pongan a perforar? Cuando se pongan a perforar el tema... Vamos a olvidarnos de la posibilidad de una contaminación marina como accidente. Vamos a olvidarnos del tema del Golfo de México. Y vamos a pensar en la realidad de que la contaminación marina, aunque no sea visible, no sea una burrada como una marea negra, va a formar parte del sistema. Va a formar parte del sistema. No va a ser un imprevisto ni un accidente. Y esto es porque van a perforar kilómetros debajo de la corteza terrestre y van a llegar a todos los estratos que hay históricos de las eras geológicas. Y ahí van a encontrar todo tipo de materiales. Entre ese todo tipo de materiales hay embolsamientos de agua, que no es el agua que conocemos. No es el agua que tiene un pH de 8,4. Son aguas ácidas que tienen metales pesados y que posiblemente muchas de ellas pueden tener, ni más ni menos, que isotopos radiactivos. Y esas aguas que van a salir del tubo, junto con el hidrocarburo útil, se van a dispersar en el mar. Y decía el otro día Miguel Rodilla en Gandía lo siguiente. Decía, estas aguas se pueden depurar, se deben depurar y se deben filtrar para que no pase nada. Pero como no hay controles... Y él decía, no sé si lo ponía como referencia o porque son los precios de mercado, son tres dólares en metro cúbico de agua para depurar, van al mar. Van al mar. Entonces, forma parte del sistema que vayan esos metales pesados, que vayan esos posibles isotopos radiactivos y de luego los escapes de hidrocarburo son prácticamente seguros tal como lo explica él. El pescado tendrá sabor a hidrocarburo, se percibe mucho ese sabor y, por supuesto, que tiene componentes cancerígenos. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Lo habéis entendido, no? ¿A cambio de qué? Porque claro, es que hay gente que me pone en el evento que he hecho en el Facebook para la manifestación, hay que ver qué poca solidaridad que la gente que no quiere entender que por qué vamos a tener que estar pagando la factura del gas 300 euros al mes, que ya es hora de que tengamos petróleo nuestro para poder tener la energía más barata y el combustible, es que no se han enterado de cómo funciona. No funciona así. No vamos a tener el petróleo más barato. ¿Eh? No le vas a poner el gasoil al barco más barato. Ese petróleo, ese gasoil, ese combustible se va a vender aquí al precio de mercado. Y nada más. El único compromiso en la empresa es garantizar el suministro. Pero si pudieran garantizar el millón y medio de barriles que consumimos en un día, estupendo, pues no va a ser así porque no hay ahí para un millón y medio de barriles. Ahora estamos produciendo 7000 barriles al día. Entonces, por favor, que la gente no se engañe porque a lo mejor esto podría ser una solución para la crisis en España. Porque claro, si las empresas tienen la energía más barata, pues tienen menos costes de producción y eso es un impulso para la competitividad y para el empleo, etcétera, pues no. Aquí el negocio lo hará la empresa. Y el balance final de esto es que la empresa la empresa se va a quedar con los beneficios y nosotros nos vamos a quedar con la contaminación. Y esto es lo que va a pasar. Desde luego, España no es ningún secreto decir que es un país que vive el turismo ni que decir tiene lo que puede pasar aquí si hay una cosa como el Golfo de México que antes lo he dicho como hipótesis, pero en fin, se acabó España. El fin de España. Porque claro, si no tenemos industria pesada y estamos con el tema del turismo, pues olvídate del tema. Y así es como está la cuestión. O sea, que esto es un problema muy serio, es un problema muy real y además es una agresión, bajo mi punto de vista, hacia el conjunto de la sociedad. Y aquí nadie quiere esto excepto el gobierno y la empresa. Empresa, gobierno, gobierno, empresa, empresa, gobierno. Ellos sabrán por qué, ellos sabrán los números que han hecho y lo que han hablado. Pero esto no lo quiere nadie ni es bueno para nadie. No se ve... A lo mejor si alguien me dice y me convence. Bueno, pero yo no veo ninguna ventaja, nada más que la teoría esa del abastecimiento. Bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues hemos hecho... Voy a pasar un poco rápidamente sobre esto. Hemos hecho, por ejemplo, un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo para impunar los dos reales decretos del 23 de diciembre de 2010, que es cuando empezó esto. Hemos hecho estas alegaciones contra el estudio de impacto ambiental. Y la semana pasada hemos hecho una cosa que creo que puede funcionar muy bien, que es que hemos formulado una queja en el Parlamento Europeo en la comisión de peticiones. Yo, alguna experiencia tengo de esto con la ley de costas, porque la mayoría no lo sabe bien, pero me fui en el 2008 al Parlamento Europeo a denunciar la aplicación abusiva de la ley de costas y salió bien. Funcionó de maravilla. Al año siguiente el Pleno del Parlamento Europeo ya había hecho una declaración en la que se decía que había que reformar la ley, en fin, todo esto. Entonces, más o menos, algo conozco, no demasiado, pero algo conozco de cómo funciona aquello, etc. Hemos presentado una queja. La cosa no es simplemente presentar una queja y decir, como he presentado una queja pues te vas a fastidiar. No, tampoco funciona así. Hace falta tener razón. Entonces, ¿qué razones hemos expuesto? Hemos expuesto unas razones que no tienen que ver con una valoración de si se va a matar más pescado o no y si la contaminación va a ser más fuerte o no. Hemos hecho una queja que está basada en un dato que yo he conseguido que es objetivo y cierto que es que ha habido una vulneración de competencias de la Unión Europea en todo este trámite. Ha habido y lo está habiendo. porque el artículo tercero del tratado de funcionamiento de la Unión Europea establece una competencia exclusiva a favor de la Unión Europea en materia de conservación de los recursos biológicos marinos. No estoy hablando de una competencia compartida que sea sola de medio ambiente y la salud pública que bastante afectada está. Estoy hablando de una competencia exclusiva. Por lo tanto, yo opino como profesional del derecho que no se puede tramitar un expediente de estos en el que es obvio que están comprometidos los recursos biológicos marinos, aparte de otras cosas, sin que se entere la Unión Europea. Entonces, están pasando cosas que están muy bien. La primera cosa que está muy bien es que los simples ciudadanos, especialmente del colectivo de Ibiza, están dispuestos a secundar esta queja y ya están presentando esta queja que está colgada en la página que hemos abierto en Facebook, que la tenéis que visitar, que se llama Valencia Mar Azul en Facebook. Entonces, ahí estamos poniendo todas las novedades de esta lucha colectiva y hay, entre otras cosas, la queja, el texto de la queja con todas las instrucciones referentes a cómo y dónde hay que presentarla. Estamos proponiendo a las cofradías de pescadores, a parte de que la reclamación la ha puesto a la Interfederativa, pero a las cofradías que cada asociado pues que la presente también a título individual. Esto no es que tenga un valor jurídico añadido, pero puede tener mucho valor político porque nos hagan más caso al ver que existe un problema social. Los ayuntamientos que quieran, lógicamente, pues también la pueden presentar. Y yo ayer le puse un correo electrónico al secretario de la Comisión de Petición del Parlamento Europeo, que lo conozco de las otras aventuras, y por suerte, pues antes de dos horas me había contestado y me dice que efectivamente que han recibido la queja, que son conscientes de la queja, que aunque tienen mucha sobrecarga de trabajo, se la van a tomar muy en serio. y yo espero mucho de esto. Otra cosa que hemos hecho es que hoy me han pedido el Ayuntamiento de Sagunto un modelo de una moción para que apruebe el Ayuntamiento pues una declaración contra esto que está pasando. También he hecho el borrador de moción que por supuesto que se puede modificar y lo he colgado también. Y está ahí, se lo han mandado al Ayuntamiento de Sagunto, pero está a disposición del Ayuntamiento que quiera para que si le parece conveniente ese texto o un texto parecido pues que lo apruebe y que por supuesto que lo haga público, que se dé los medios de comunicación y que se entere todo el mundo. Bueno, y más o menos así va funcionando la defensa colectiva que yo creo que no va mal. Yo creo que el Gobierno no esperaba esta respuesta que de momento aunque no está muy estructurada va camino de hacerlo, de estructurarse bien. Yo creo que lo del Parlamento Europeo puede funcionar. Que somos posiblemente capaces de sacar el expediente de la cadena de montaje que es como esto que se parece, aunque no lo digo a una cadena de montaje a una fábrica, lo podemos sacar de lo que yo considero que es el calendario que manejan. Yo creo que piensan aprobar la declaración de impacto ambiental en primavera, en algún momento de la primavera, y que piensan después el órgano sustantivo que es el Ministerio de Industria a dar la autorización de protección sísmica el día 1, el 2, el 3, el 4 o el 5 de agosto, aprovechando que los abogados están de vacaciones y los juzgados están cerrados. Cuando se aprobó por el Ministerio de Industria la instalación del gasoducto submarino, aquí, eso salió publicado el 3 de agosto. O sea, que ya nos conocemos el percal. Si hacen eso, que yo creo que es el plan que tienen, como quieren empezar la actividad en octubre, metemos un recurso judicial la primera semana de septiembre y no da tiempo a que se admita trámite y se tramite la pieza separada de medidas cautelares para ver si se puede suspender la actividad. Yo creo que están los tiempos muy medidos. Si el Parlamento Europeo le dice a estos señores de la empresa y le dice al Ministerio oiga, perdone, deje usted en suspenso el expediente que nosotros queremos saber qué está pasando aquí y ejercer nuestras competencias. Esa cadena de montaje salta por los aires como es lógico. Tendrían un retraso por lo menos de un año. Hombre, los lobbies petroleros funcionan igual de bien o mejor en Bruselas que en Madrid. Eso ya lo sé. Pero, en ese año que podríamos ganar nos podríamos organizar mucho mejor y podríamos construir una defensa ciudadana con las cofradías, con los empresarios, con los ayuntamientos, pues mucho más eficaz. Y estamos en esto y básicamente ahora, en este momento, el mensaje, aparte de que presentéis la queja y la moción y todo esto, es muy, muy importante que la gente se entere de que hay esa manifestación, hay mucha más conciencia ciudadana y medio de comunicación en la provincia de Castellón, que es por el tema de Castor, que en el sur, pero hay que generar esa conciencia, hay que hablar de esto en el almuerzo, en la cafetería, tomando el café y el bocadillo, todo el mundo se tiene que enterar y de Edenia y de los demás cofradías, si en vez de salir un autobús de pescadores, sale un autobús de pescadores y otro de simpatizantes, y luego otro más de primos y otro de amigos y algún otro, incluso hasta de enemigos, pues tanto mejor, porque ahí tenemos que ser muchos. Bueno, este es el mensaje, básicamente. Entonces, si tenéis alguna duda o alguna pregunta y yo la sé responder, pues, la responderéis, si no, sí. ¿En caso de que falle esto, tenemos un cambio? ¿En caso de que falle, qué? ¿Puedo hacer conciencia de la administración? ¿En caso de que falle la actividad administrativa de ellos o lo que hacemos nosotros? Bueno, en caso de que falle, nosotros, digamos que estamos en una posición débil. Tenemos razón, pero ellos tienen todo el poder, tienen el poder de Boletín Oficial del Estado y tienen muchas más cosas que igual en público es complicado decir, ¿no? Porque digamos que en los últimos tiempos, pues, no se puede decir precisamente que los tribunales se están distinguiendo por meterle muchos palos al gobierno, sino por lo contrario. Y lo estoy diciendo de una forma muy indirecta. El gobierno, por ejemplo, en el tema en el que yo más trabajo, la ley de costas, sale de vez en cuando a prensa y dice que están ganando el 95% de los proyectos. Y no es cierto. Y no es cierto. Están ganando el 99,5% de los proyectos. Lo mismo que Anastasio Somoza en Nicaragua ganaba las elecciones con el 99% de los votos. Algo raro pasa ahí. Esto no tiene que ver con la justicia, tiene que ver con otras cosas. Entonces, por eso, estamos en una posición de debilidad. Yo, he intentado estudiar pues lo que he podido y lo que voy a hacer va a ser que cuando vayamos a hacer la impugnación de las autorizaciones que se den, si se dan, pues, creo que conozco el camino para que, para, digamos, para quitarme encima ese problema que es que la justicia española sea la que tenga que resolver. Entonces, conozco una fórmula jurídica para que, aunque sea indirectamente, el tema lo resuelva el Tribunal de Justicia de Europa que está en Luxemburgo. No confundir con el Tribunal de Estrasburgo que es el que ha puesto las sentencias esta de la doctrina Paró que no tiene nada que ver. Entonces, el máximo intérprete del derecho europeo es el Tribunal de Justicia de Europa. Entonces, yo voy a intentar que la decisión final la tome el Tribunal de Justicia de Europa porque aquí está comprometido el derecho europeo. Y me refiero a lo que he dicho de la vulneración de las competencias, etc. Si no funciona, pues no funciona. Pero si no funciona, esto no va a ser porque no lo estemos intentando porque estamos haciendo absolutamente de todo. Por ejemplo, una cosa, porque si no, si me puedo contar todo el expediente, no acabo. Pero voy a poner un ejemplo. El Real Decreto de Hidrocarburos es del 76 con arreglo al cual se da la autorización. Y da un plazo de dos años para hacer las protecciones. Ya han pasado cuatro años. Cuatro. Y nosotros antes de Navidad presentamos un escrito y le pedimos al gobierno que dejara sin efecto los permisos puesto que ha pasado el tiempo. Claro que es cierto que esta gente igual no lo ha hecho porque estaban tramitando el impacto ambiental. Pero es que la tramitación del impacto ambiental acaba de empezar, por lo menos nosotros nos hemos enterado en diciembre. ¿Y qué han estado haciendo estos cuatro años? ¿Qué han hecho? Bueno, hemos presentado una solicitud absolutamente limpia. Si tienen un plazo de dos años para hacer la protección y no han hecho la protección dos años, se tienen que anular los permisos. Entonces, a lo mejor, por silencio negativo que ya está a punto de producirse por esos tres meses, vamos a los tribunales con este tema. ¿no? También puede ser. Pero claro, nos puede salir mal. Nos puede salir mal. ¿Sí? Entonces, si no se comprende, ¿por qué no voy a cocinar nuestro producto? De una manera pacífica. Por ejemplo, poner un euro en la gasolinera y no lo voy a cocinar a ninguna cosa. A ver, ¿voy a cocinar el producto poniendo un euro en la gasolinera y qué? A ver, somos bien, pero ¿por qué hacemos toda la gasolinera de la compañía que sea? Y nos tenemos que acceder en la gasolinera. Vale, estupendo. Esto se llama Tormenta de Ideas. Y está muy bien. Porque hay que aportarse, en Ibiza están continuamente, les hierve el cerebro. Está hablando hoy con ellos y dicen que están agotados, que están durmiendo cuatro horas porque no paran de idear inventos y cosas nuevas para hacer y tal. Y entonces, pues me parece bien. O sea, digamos que les tenemos que atacar, por supuesto, atacar cordialmente y simpáticamente, pues tenemos que atacar por todos los flancos. O sea, que a mí me parece bien toda iniciativa que les pueda inquietar y quitarles esa seguridad tan grande que tiene decir somos el poder, pues me parece divino, ¿sí? O sea, se habla, se habla y se planifica. Pero es importante, digamos, planificar las cosas y pensarlas antes. No hacer como hicimos cuando el bloqueo de puertos, que algunos os acordaréis, cuando el bloqueo de puertos se hizo una asamblea en octubre del 2005 en Gandía y se decidió de toda la comunidad valenciana era para ver si se bloquearon los puertos o no. Todo el mundo dijo lo que pensaba. Yo dije, si queréis bloquear los puertos, vale, pero tenéis que tener en cuenta las posibles sanciones y también las posibles responsabilidades civiles por culpa de los navieros que van a reclamar, etcétera. y no se decidió ir al bloqueo de puertos. O sea, nos levantamos, nos fuimos, nos hicimos la paella y no se decidió ir al bloqueo de puertos. Y el lunes por la mañana empieza Pepín con la radio es que han salido en Tarragona, es que yo también quiero salir, es que ¿qué hacemos? es que no sé qué. Y dale, todo el mundo salió sin haberlo decidido. Bueno, pues esto que estamos haciendo aquí ahora y en todos los puertos es un intento de organizarnos un poco y que cuando se tomen las decisiones pues que estén pensadas, que estén bien decididas, todas estas cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Y si cuando te ha presentado la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana que agrupa a todo el sector pesquero? ¿Vais a ir a la manifestación? Porque digo yo que después de esto a ver si ahora decís, pues yo no voy, entonces que... No, hemos decidido concentrar el tema en Castellón porque en principio pues no éramos suficientes como para hacer una en cada capital y además porque el tema está muy, muy verde, está muy verde, socialmente está muy verde. Un ejemplo, hace muy poco vinieron los activistas de Ibiza a recoger firmas para las alegaciones que se estaban haciendo y resulta que ellos habían recogido en una mañana en Ibiza 14.000 firmas y en el centro de Valencia pues les costó mucho, al final sacaron 2.000, pero sufrieron un montón, sufrieron todo el día. Entonces la cosa está muy verde, hay que ir a Castellón. Luego ya se verá, luego haremos más cosas y nos inventaremos más jolgorios. ¿Hombre, el Hotel Los Ángeles? Si es que sin gafas no veo. Me parecía que era el Hotel Los Ángeles pero he puesto las gafas para asegurarme. Vale. Sí. Si hay algún palo de la policía ya diré que vaya a patinar. Bueno, es legal. Está todo... Sí. En la provincia de Cine, hemos acordado, que ahora vamos a hacer la unión, a estar por la cano, en las tres semanas, y vamos a buscar a Susana, como a ellos, que le contactaste a un proyecto personalmente a atacar a la contra. Vale, pues, lo agradezco y la verdad es que, como... Esto es una lucha de todos, ¿no? O sea, yo lo agradezco del sector pesquero, pero es que, en realidad, todos nos ayudamos a todos y todos nos beneficiamos a todos. O sea, que todas estas iniciativas que se hagan, pues, cuantan más, mejor. ¿Existe una experiencia en algún país que se haya podido parar estas iniciativas? No que yo sepa. Todo lo que se lee por ahí de prospecciones y de cosas de estas son lamentos y lloros de lo que ha pasado, las consecuencias que ha habido. Eh... Ya digo que hemos hecho una comunicación con Noruega y tenemos esa carta, no tenemos más información. Y... eh... el tema tiene un aspecto exterior de que es imparable, pero a mí me ha llegado información por cierto canal de que en medio ambiente tienen una preocupación auténtica, no es una pose. ¿No? Lo mismo que parece ser que industrias están lanzados, pues, a mí lo que me han dicho de muy buena fuente es que hay una preocupación muy seria y muy real por los aspectos medioambientales que tiene el... el proyecto. Ahora, se haya conseguido pararnos. Pero estamos en un momento muy interesante, eh. Estamos en un momento muy interesante en el que la respuesta social por fin puede madurar. Porque ha habido muchos... muchas manifestaciones y ha habido muchos actos de protesta por todo desde el 15M, aunque una cosa es una cosa y otra cosa es la otra, y ahí pues se decía no queremos, no, recorten, no, esto no, los políticos fuera, todo malo, no, 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 no a todo, pero entonces tú dices que sí, ¿a qué, no? ¿A qué es lo que tú quieres que tal? Bueno, pues aquí también decir no, pero es que está todo como muy concentrado. Y como es totalmente apartidista, pues estamos en un momento muy interesante porque hay mucha gente que se está sumando a esta causa. yo no le he dicho a casi nadie que le ponga me gusta a la página esa que hemos hecho y hay casi mil personas de momento, que no es mucho, pero bueno, tampoco es poco, ¿no? Y... tengo yo curiosidad por ver al final en qué queda la cosa. Igual lo conseguimos. ¿Se han sumado a los ecologistas antes o a los ecologistas o a los ecologistas? He oído algo de ecologistas. ¿Se han sumado de a los ecologistas? Que si se han sumado. ¿Se han sumado o a los ecologistas? Pues esto... Este... Vale. Este proceso de... de integración digamos que es un proceso que está en marcha. Está en marcha. Y entonces, yo, por ejemplo, pues he estado hablando con un colectivo ecologista que es Acro, que me pidieron las alegaciones. Pues yo le di las alegaciones. Después ellos me invitaron a un programa de radio el lunes que viene. Pues nada, el programa de radio lo han organizado ellos. También es cierto que este es un proceso que no está funcionando como debería porque tenemos que reconocer que el sector pesquero ha mantenido una suspicacia de método con los grupos ecologistas porque ha entendido que los grupos ecologistas estaban intentando hundirle el corcho, digamos, para que sea gráfico. Entonces, no es fácil precisamente que el sector pesquero entre en una alianza con grupos ecologistas y ahora mismo esto, digamos, que se está medio produciendo con cierta suavidad y vamos a ver la cosa en que queda. Sobre todo lo vamos a ver en la manifestación porque los grupos ecologistas van a estar también en esa manifestación del día 22 y esperamos que a partir de ese momento pues a ver si entramos en una etapa nueva. De hecho, ahí hemos intentado, el primer día que yo hablo de esto en público, fue en octubre en Castellón, y ahí había muchos alcaldes de toda la comunidad valenciana y se propuso el poner en marcha una plataforma ciudadana, a lo mejor parecida a la Balear, la Alianza Marblaba, donde está el Consejo Insular y hay instituciones oficiales, y se ha quedado a la mitad justamente porque, por ver, porque hay cierto recelo que yo lo reconozco públicamente sin ningún problema, hay un cierto recelo a que entre gente pues que luego que lo pueda politizar y que, no, dice que si los sindicatos se meten, que si los ecologistas, bueno, hay que luchar contra eso, porque el problema va mucho más allá, es que no es un problema del sector pesquero. El sector pesquero, yo creo que no puede patrimonializar esto ni siquiera como problema, ¿no? Es un problema de todo el mundo, que afecta a todo el mundo y en el que tiene que estar la solución, creo yo, de todo el mundo. Segundo, Segundo. Pues mejor que mejor. Muchas gracias. Muy bien. Aquí, aquí ese compañero de amarillo. Me estás preguntando, que si debería ser una respuesta popular, global. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, de forma muy peculiar, digo de forma muy peculiar, porque nosotros nos estamos coordinando con lo que es pura, 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 sociedad civil. Un respeto para el correo. Pura sociedad civil, y sobre todo, hemos empezado con la gente divisa, que están dando, bajo mi punto de vista, un ejemplo de civismo, que están dando un ejemplo de nobleza, de entrega de gente muy joven y una causa muy justa, que es para todos. Entonces, estamos haciendo eso. Antes de venir aquí, de entrar aquí por la puerta, estaba hablando con ellos, y les estaba explicando las otras cosas nuevas, que vamos a poder hacer seguramente, y ellos con nosotros, pues, digamos que nos estamos entendiendo bien. Y eso, hay que hacerlo extensivo, a toda la sociedad. Es lo que he dicho, el sector pesquero está muy, muy, muy afectado, ha afectado unos intereses muy directos, pero no puede pretender que ese es exclusivamente su problema, y no puede ir como en la película solo ante el peligro, ni decir, dejarme solo que los arroyo, porque no funciona así. El problema es de todo. Y yo creo que esto, poco a poco, irá decantando, si nos da tiempo. Necesitamos tiempo para que la gente se pueda dar cuenta de que es toda la sociedad la que se tiene que poner en marcha. Sí. 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 La idea es que tenemos una campaña en Facebook que ya viene un nuevo. En un día, ya tenemos más de 1.200, 1.200 personas que están ahí actives, que haremos iniciar una campaña no solo a nivel de corporación municipal, que es, probablemente, el punto más fuerte del problema en los próximos años, la semana que viene, para recortar los dirigidos de las reglaciones, de presentaciones de las reglaciones, sino también, pues, la campaña de recortar de filmes, presentaciones de reglaciones, que ya tiene inicial, quizás, en la plaza de Varemal, un metrador que hay en la Granadilla, donde están actives más de 200 personas, coincidís en el día de la tarde, por lo tanto, sé que es un buen inicio en un poco de partida, y, de res, no pararemos en un dijous en un pleno, en un año, sinó que la idea de la gestión es sentir lliva la campaña en todo el tiempo que sea necesario en la participación de todos los colectivos sociales del pueblo, de las culturas, comunidades, colectivas, escolar, y, de todo, un problema que está ahí en una apertura de las cosas. ¿Y no es un gusto eso, señor alcalde? ¿No es un gusto ver que el ayuntamiento propone cosas y la gente responde bien? Entonces, no hay, no hay, no hay. Porque claro, decir que los políticos son esto y lo otro, ya, en fin, ¿no? Los políticos son personas, personas, ¿eh? Como en toda esta vida, hay gente que está involucrada, bueno, en este caso, yo voy a decir, que también no está bien en contacto con el proceso, pero el presidente lo haría, el pescador de Sábia y, además, tenemos todo nuestro recolzamiento, con la colaboración y el presidente también. Porque ahí, la verdad es que sigue impresionante cómo no hay nada que se ha movilizado muchísimo con toda la ciudadanía en este sentido, pues, no solo que sea 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 pues, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? No, 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 da mucho gusto explicar. Aquí hay algunas personas que estaban conmigo el 28 y el 29 de junio de 2008 en un evento que organizó la OPP, la Marina Alta, sobre energías no alternativas, sino en el modo de utilizar la energía más eficientemente en el sector pesquero y eso se organizó prácticamente con la finalidad de que yo trajera aquí a Deña al gran Simón Heberfaul, que es un amigo, que es un ingeniero, un inventor, pues que había inventado varias cosas, una de las cuales era un motor que funciona con el calor específico del aire, con el cual había hecho volar un avión. Bueno, él era coronel del ejército del aire de Venezuela y cuando era jefe de mantenimiento de la fuerza aérea pues hacía lo que le daba la gana con los materiales y esto lo hizo. Simón murió hace dos años, bueno, pues no hubo forma de que ninguna institución pública se interesara por el tema o lo investigara porque como sabe mucha gente, pues aquí los lobbies tienen mucho que decir, etcétera, etcétera. Y quién sabe, quién sabe si con lo madura que está la sociedad en cuanto a su capacidad crítica y crítica y lo harta que está en cuanto a su capacidad de aguante, quién sabe si esto que está pasando aquí no se podía transformar en un giro histórico en el que ya por fin los ciudadanos dijeran, ya está bien, ya está bien, ya está bien de comprar las patentes, los nuevos ingenios que surgen para energías libres y dejarlas en los registros de propiedad industrial inactivas, etcétera, etcétera, para desactivar estas alternativas. El otro día estaba en casa de mis padres organizando los papeles. Mi padre tenía la colección completa del Banco Negro de los años 20, años 20, y me encontré con un evento que se publicaba en los años 20 para la presentación del coche eléctrico, años 20. Y entonces aquí meto la patente, aquí meto la patente, aquí meto la patente y hacen falta cambio. Y a lo mejor resulta que hay una carambola histórica que hace que esta gran protesta ciudadana sirva para cambiar el ritmo y para empezar a hacer otras cosas ya de verdad. Me he quedado de gusto. Gracias. 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 Lo escogí y le mandé la queja al Parlamento Europeo. Eso fue por la tarde. A la mañana siguiente, a primera hora, me pone un correo y me dice, esto ya está presentado y ahora ¿qué más hago? Que estupendo, ¿eh? Bueno, entonces, lo que pasa es que, en cierto sentido, la crisis de la plataforma Castor ha sido un regalo, ha sido un regalo caído del cielo, entre comillas, para la causa, porque ha provocado que haya mucha sensibilidad social y mediática en Castellón. Y entonces, de aquí, los medios de comunicación de Castellón no paran de informar, no paran de preguntar. En la calle la gente lo sabe, los pescadores también están y los hoteleros también. Cuando hice el acto de Peñícola había gente de pie porque había mucha gente de la hostelería, etcétera. Por ejemplo, como sé que va a hacer Cristina ahora, dentro de poco, ya casi esta noche, el del gran hotel de Peñícola, Francisco Rivera, el director, pues se ha transformado en un agente muy activo de difundir la protesta y está difundiendo el evento, la manifestación y está dándole toda la publicidad. O sea, esto se puede hacer y la difusión es fundamental. O sea, la gente no puede hacer nada para resolver un problema sin saber que existe ese problema. Actualmente la gente no lo sabe. Y la gente que lo sabe lo interpreta mal. La gente que lo sabe podrá decir, uy, qué alivio, vamos a tener petróleo, qué gusto. Vamos a ser un país estupendo. Tres pesetas al litro de gasolina, qué bien, me voy a poder ir, ¿no? Entonces, esto es importante difundir. Vamos, yo en la medida en la que pueda ser útil, pues ya está. Voy ya de perdidos al río, ¿no? Voy a donde sea. Pero todos estos videos están colgados o en fase de colgarse en el YouTube y están disponibles en la página Valencia Mar Azul, junto con los modelos de las alegaciones, la queja del Parlamento Europeo, con toda la información. Ese puede ser uno de los focos de información donde vaya la gente ahí a enterarse de, bueno, cuál es el problema, qué es lo que se está haciendo y también, por supuesto, que se pueden aportar ideas y respuestas, ¿no? Faltaría más, porque esto es un tema de todo. A mí me ha tocado estar haciendo esto porque yo sé de derecho, pero puede haber gente que sepa de otras cosas, puede haber gente que tenga una productora de vídeo, de publicidad y que haga un vídeo publicitario para la causa y puede haber un diseñador que haga tal y yo qué sé, pues todas estas cosas. O puede haber los bomberos que hagan, que es como nació la idea de los de nudos de Ibiza, ¿no? Que hagan el calendario, ya se sabe cómo son esos calendarios de los bomberos, ¿no? Pues cada uno que aporte lo que pueda. Pues, muy bien, sensacional. Está creciendo. Yo creo que hay que explicarlo también a la tecnología para que entiendan a la gente de la calle, porque yo he llegado a la final de la tarde que no tenía la persona aquí, sobre el tema que me comentaba, como es una tema que no es el futuro, que nos puede venir estudiando, ¿no? Porque el lugar, mira si les he oído bien a todos, porque todo lo que se hace, todo lo que me decía, me decía ahora, ¿no? Entonces hay que estudiarlo bien, pues, con anuncios, con contacto con empresas que van a ser animadas, ha sido promociones, y que nos hemos hecho para que entran a nosotros, a todos los niveles, porque la gente de la calle es una consciente de que nos va a necesitar y me ponía a la gente de la gente de la gente. No cabe duda de que hay un gravísimo problema de poder llegar a la conciencia del ciudadano, de poder hacer llegar las ideas correctas a la conciencia del ciudadano, es un problema inmenso. Y ese problema se puede resolver, pero se puede resolver con muchas horas, con mucho sacrificio. Yo estoy muy cansado, porque llevo haciendo los bolos como un titiritero, pues, no es por ponerme de ejemplo yo, porque no soy ejemplo de nada, absolutamente, pero hace falta mucha dedicación, muchas horas, mucho convencimiento, paciencia y tal, pero la gente de Ibiza son un ejemplo. Se puede conseguir, se puede conseguir, o sea, se pueden hacer reuniones de estas en las asociaciones de vecinos, de barrios, lo que has dicho por los colores, o sea, eso se puede hacer, se puede sustituir el inmenso poder de los medios de comunicación, por actos de comunicación que sean más modestos, se les puede dar, por ejemplo, qué sé yo, pensando en voz alta, ¿eh? Los vídeos de estos actos a las selecciones locales para que, si lo quieren, pues que los emitan, aunque sean parte, que seleccionen lo más brutal de los vídeos, ¿no? En fin, que hay muchas cosas que se pueden hacer para difundir, y si no hay difusión, y la gente no se entera, o sea, si todo el mundo supiera la verdad, no habría, no habría autobuses suficientes en España para llevar a la gente a Castellón el día 22, si todo el mundo supiera la verdad, y ese es el problema, el problema es trasladar esa realidad. La alianza marulada es una, una, de momento, inorgánica, significa que hasta donde yo sé están ahora en proceso de hacer estatutos, en donde están los voluntarios, está el Consejo Insular de varias islas, son Nación e Ibiza también, y supongo que los ayuntamientos también, y hay algunos hoteleros de mucho renombre, de nombre, eso es una opción, eso es una opción, lo que pasa es que ahora, eso es una opción, tiene sus pequeñas contraindicaciones, porque ahora mismo, en este momento, pues hay ciertas discrepancias internas, ¿no? Y lo que no queremos hacer es meternos en un problema, ¿sí? Vale. Te estoy escuchando fatal, creo que he entendido lo que dices, pero te estoy escuchando muy mal. Tú estás preguntando que si en vez de tanto colectivo y tanto institución, a la gente. Bueno, no quiero yo hacer un bucle, yo no quiero hacer un bucle y contar lo mismo que he contado antes, pero es que así es como está funcionando. Es decir, ahora mismo lo que hay allí, no, aquí todavía no, porque no ha llegado socialmente, no ha llegado el momento de que madure. No ha llegado el momento de que madure y nosotros tenemos que hacer, entre todos los que estamos aquí y otros, porque madure. Pero realmente es así como está funcionando. Tú sabes cómo nació lo de Ibiza, con un chaval que es un ingeniero 27 años que un día dijo, me voy a hacer una foto desnudo y tal, y nació de un ciudadano. Y eso tiene mucha grandeza, porque se ha convertido en un movimiento ciudadano. Ciudadano quiere decir ciudadano, donde no hay ningún tipo de estructura política ni de nada de esto. Yo siento muchísima simpatía por esto, porque realmente en donde hay una institución oficial, aquí están, pues puede ser divino o a lo mejor puede ser un poco menos divino, porque claro, lógicamente los partidos políticos pues tienen que obedecer a unas consignas y habrá algunos que se decidan más por la conciencia y otros que se decidan más por no incomodar a los que están arriba, etc. Yo no lo sé porque ni me dedico a la política ni me interesa. Eso que tú dices es lo idóneo. Eso es lo idóneo. Entonces, si somos capaces de generar conciencia social al margen de los intereses, tú te puedes mover cuando tú vas a votar, cuando tú vas a votar, tú puedes votar en función de los intereses, o de tus intereses personales o de tus ideales, ¿no? Yo puedo decir, a mí me interesa que salga este partido porque yo tengo un negocio que se va a ver beneficiado, o puedes decir, a mí me interesa que salga este partido porque creo en los ideales que está defendiendo este partido. Bueno, pues aquí hace falta de todo, hace falta de todo. O sea, la gente esta que digo, que no la han nombrado ya cien veces, están trabajando y están luchando por un ideal, que es el ideal de una vida como la han tenido siempre y no van a perder económicamente nada. Pero eso no significa que haya que desechar, sino todo lo contrario, los que además, como sea el sector pesquero, hotelero o lo que tú quieras, además de eso se están jugando algo que tiene que ver con los números y de lo que al final nos beneficiamos todos, porque es que la economía se tiene que mover, ¿eh? Si se paraliza, se paraliza y nos ponemos todos a recoger peras. ¿Sí? la consecuencia social, o sea, destruir el gobierno marino, destruir la economía. O sea, estamos hablando de un poco de la repercusión económica, pero no digamos el importante del lado de la repercusión social, ¿o no? Sí, sí que estamos hablando también de la repercusión. Yo, en el documento que he hecho hoy para los ayuntamientos, yo lo que he dicho es que necesitamos un paisaje limpio y necesitamos un pescado libre de toda duda y necesitamos, bueno, que cuando viene un turista sepa que esto es de fiar, pero nosotros también necesitamos saber que esto es de fiar. O sea, yo creo que esas distinciones no son reales, ¿eh? Entre, por una parte, los intereses económicos y por otra parte, los sentimientos del ciudadano que, ¿no? Pues sí que todo confluye, que no veo ninguna contradicción. Claro, sí. Cada uno, cada uno aporta lo que puede aportar. Es decir, al gobierno no le va bien que haya una movilización ciudadana masiva, pero al gobierno tampoco le va bien que haya un colectivo de empresarios importantes, que se queje, pues tampoco le va bien. Entonces, ¿por qué vamos a renunciar a una cosa en favor de la otra? Es que no tiene sentido. Dime. ¿Se puede involucrar a los empresarios que son de Estado y 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 de Estado? Se tiene que implicar todo el mundo. Ya está. Tenemos, pues mira, el otro día Paco, el Manuel Albiol, el secretario de la Federación de Castellón, que es el principal impulsor de todo esto en la realidad, estuvo comiendo con ellos y algo le comentó. Lo que pasa es que ahora mismo el tema no está maduro, pero bueno, si se ponen al frente de la cosa empresarios de esa talla, pues hay mucho andado, ¿eh? ¿Cómo? Hombre, tú verás. Tú verás. ¿Y? Ah, sí. No lo sé. No lo sé, porque no doy abasto. No lo sé. Sencillamente no lo sé. No lo sé. No lo sé. No sé. Es que no, o sea, no me he leído todos los estudios, pues que yo no... No, tampoco soy yo biólogo ni nutricionista. ¿Sí? ¿Lo dejamos? Tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna plataforma que esté en Pocagalle en Buscarle que más se va a hacer? Espera, espera. ¿Sí? ¿Es alguna plataforma o asociación que esté buscando firmas por la calle, aparte de lo que se está haciendo por internet? Yo, por ejemplo, el puesto de trabajo sí puedo buscar muchas firmas que se entregue igual más a la edad. Bueno, esas firmas son para oponerse a la declaración de impacto ambiental y el plazo se ha ampliado hasta el día 22. O sea, no tenemos todo el tiempo del mundo para recoger firmas. La gente de Ibiza dice no, vino aquí a recoger firmas por la calle. Y se está multiplicando, como han dicho por ahí los grupos, de Edenia dice no y todo el mundo dice que no. Bueno, estos grupos son los que tienen que hacer eso. Y tienen que salir... Pero si alguien se había dedicado a hacer las hojas o algo. ¿Eh? No lo sé. No lo sé. Creo que en el momento no. Pero igual en este momento que estamos hablando se está planificando. Es posible. Pues nos quedan bien días, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, amigos. Nos vemos el día 22. ¡Gracias!